Los han visto por ahí Los han visto en los tejados Dando vueltas en París Condenando en los juzgados Con la nariz empolvada De corbata o de bluegreens Los han visto en las portadas todas Sin más nada que decir ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están asesinos? Quizá ya revolcándose En el patio del vecino ¿Y qué pasa si soy yo? ¿Y qué pasa si soy yo? El que toca esta guitarra La que canta esta canción La que canta esta canción Los han visto de rodillas Sentados sobre puntillas Parados dando lecciones En todas las posiciones Predicando en las iglesias Predicando en las iglesias Hasta ofreciendo conciertos Los han visto en las iglesias Los han visto en los portales Todos repartiendo ministerios ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? Gracias por ver el video.